Bienvenidos a PasofinoTV.com, estamos acá en nuestro stand en la Expo Internacional Feria Equina de las Flores con el señor Diego Montoya, propietario y fundador de la empresa Juan Chobeb Osonoterapia Equina una nueva tecnología para el bienestar de nuestros equinos, sobre todo los de alta competencia Bueno Juan, bienvenido a PasofinoTV.com Muchas gracias por invitarme acá a Pasofino ante todo la oportunidad que me dan por poder mostrar mi trabajo en PasofinoTV es una medicina que es la osonoterapia equina nos va a ayudar a mejorar la circulación y ahí oxigenando la sangre teniendo un sinnúmero de bondades a partir de estas grandes bondades que es mejorar el rendimiento físico, la captación de oxígeno y un sinnúmero de procesos por los cuales esta medicina se ve reflejada en los animales de alto rendimiento Bueno Juan, ¿y de dónde viene esta nueva tecnología, esta nueva práctica para el bienestar equino? Claro que sí, esta medicina es muy antigua, es especialmente utilizada en personas, en los humanos, viene de la Segunda Guerra Mundial se ha venido trabajando arduamente y llega el momento en que se desindividualizados los ejemplares como ejemplares de alto rendimiento donde se destrapola la parte humana a llevarlo a la parte de individualizarla en esos ejemplares especialmente en caballos pasofino colombianos y caballos creyos colombianos Bueno, si yo tengo un ejemplar que lo estoy preparando para una alta competencia como en esta feria equina de las flores ¿se debe hacer durante los meses previos al entrenamiento o únicamente durante la feria? Bueno, normalmente voy a dejar algo muy claro, se llama ozonoterapia, ozono es un progreso, es un gas por el cual lo podemos obtener y terapia es porque requiere un número de ciertas secciones para poder preparar ese ejemplar ¿Y se le puede aplicar en la etapa de entrenamiento antes de una competencia o cuando llegan al poliseo para la competencia? Es supremamente importante hacerlo pre, antes de instaurar ya la, o tener el fin que es la competencia como tal Sí, tiene que hacer con cierto tiempo de anterioridad ¿Y tu empresa, Juan Chomet, dónde está ubicada? Nosotros estamos ubicados en Copacabana, Vereda del Moral donde se encuentra nuestra oficina, donde hacemos todo lo relacionado, donde nos viajamos a nivel nacional departamental, nacional e internacional, también hemos estado por fuera del país realizando estos tratamientos Qué bien, Juan, ¿y cuánto hace que tú estás en esta práctica de la ozonoterapia? Llevamos cuatro años en el mercado, en el mundo de los equinos ¿Y el precio de una sesión para un caballo o sí, cuál es el precio a veraje? Exacto, normalmente todo se debe a un plan terapéutico dependiendo del número de secciones, existen combos de millón, millón quinientos o si el ejemplar solo lo queremos hacer como por mantener un sistema inmune bien, mantenerlo como hacerle un regalo a nuestro ejemplar, existen como mínimo una o dos secciones con valores de entre 500, 600 más o menos, es muy económico para las bondades que presenta esta medicina Y para el famoso morco, para la influencia, ¿este ozonoterapia también es bueno, es aplicable o no? Bueno, para ese epidemiólogo que estamos presentando, es muy importante hacerlo de forma preventiva pues más no es curativa y no lo podríamos aplicar en este caso Existen otros medios muy buenos por los cuales podríamos utilizar y contrarrestar esta enfermedad Perfecto, bueno señoras y señoras, interesantísimo este nuevo tema de la ozonoterapia acá con Juan Bedoya Diego Montoya Juan Diego Montoya, ya le puse Juan Bedoya Juan Diego Montoya, el propietario de Juan Chubet, ozonoterapia para ser aplicado y el mejoramiento del rendimiento en alta competencia de los ejemplares del caballo criollo colombiano Juan, muchas gracias por haber estado acá en Pasugino TV Muchas gracias, un saludo para todos Gracias Juan, a ustedes a sus casas, mil gracias y nos vemos pronto Gracias. 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 Gracias.